Bienvenido. 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 tomamos asiento nos pasan a vacunar y luego nos esperamos 20 minutos y ya pasan las señoritas y ya nos dan la orden que ya nos podemos retirar si no tenemos algún síntoma bendito sea Dios que no lo tenemos avanzamos el vehículo de Iguamreco ya avanzamos el vehículo de Iguamreco 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 Gracias.